Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de receta. Hoy vamos a preparar un riquísimo pan integral. Hace un buen tiempo ya había subido una receta de pan integral, pero ese pancito llevaba semillas. Ahora les traigo otra alternativa mucho más simple y fácil de hacer. Espero que les guste. Acuérdense que en la caja de descripción van a poder encontrar un link que se llama descripción de la receta. Ahí están escritos los ingredientes y el paso a paso de cómo preparar este super pan. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con la receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son 500 gramos de harina integral 1 cucharadita de sal 25 gramos de levadura fresca 1 cucharada de azúcar 1 taza de aceite de girasol Agua tibia para activar la levadura y para preparar la masa del pan Y como extra vamos a utilizar un molde rectangular grande y papel film o un repasador. Lo primero que vamos a hacer es activar la levadura. Para eso vamos a poner en un pequeño bowl los 25 gramos de levadura, la cucharada de azúcar, un poco de agua tibia y mezclamos bien hasta deshacer la levadura. Después, tapamos el bowl de la levadura con papel film o un repasador. Lo llevamos a un lugar calentito y lo dejamos reposar por unos 15 o 20 minutos hasta que la levadura se active. Una vez que la levadura esté activada, vamos a poner en un bowl más grande la harina, la sal y mezclamos. Luego hacemos un huequito en el medio de la harina y agregamos la levadura, el aceite, mezclamos y vamos a ir agregando agua tibia de a poco hasta formar la masa. Aproximadamente utilicé una taza de agua. Cuando tengamos nuestra masa lista, vamos a tapar el recipiente con papel film o un repasador, lo llevamos a un lugar calentito y lo dejamos reposar por 30 minutos. Pasados los 30 minutos, la masa ya va a estar leudada y vamos a encender el horno a fuego medio que son unos 180 grados y lo calentamos por 10 minutos. Mientras esperamos que el horno caliente, vamos a aceitar nuestro molde. Cuando pasen los 10 minutos, vamos a poner la masa en el molde y como verán, en este caso decore el pan con avena. Para que la avena se diera al pan, me aceite un poco los dedos e hice un poco de presión. Cuando tengamos todo listo, llevamos nuestro pan al horno y lo cocinamos por 30 minutos. ¡Y listo! ¡Terminamos! Este pan es riquísimo. La verdad recomiendo que lo preparen. El otro día lo preparé y a mi familia le encantó y no sobró nada. Con esta misma receta también se puede hacer pan blanco. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó no se olviden de darle me gusta y de compartirlo con sus amigos. Y si les gustan los videos de receta y no quieren perderse ninguno, pueden suscribirse al canal y darle click a la campanita de notificación para que les avise cada vez que subo un video. Y antes de terminar, quiero mandarle un saludo a Maite Camblor, a Jessica y a Carlos Acosta Charly que comentaron el video de receta de la semana pasada. Muchas gracias por dejar sus comentarios y mirar los videos. Y también quiero pedir mil disculpas a todos que subí muchas veces el video de pasta con salsa de palta, pero la verdad es que se veía mal y tuve que hacer mil intentos para solucionarlo. Ah, y antes de que me olvide, acuérdense que si tienen alguna pregunta para que respondan el video de preguntas y respuestas que voy a estar subiéndolo el próximo fin de semana, no se olviden de dejar sus preguntas en los comentarios. Y bueno, eso es todo por hoy. Que tengan una hermosa semana y hasta la próxima. ¡Chau!